¿Se debe enseñar en el colegio a bailar con bailes actuales o canciones de moda? Si bien no hay una respuesta fundamentalmente correcta, algunos de los investigadores del campo señalan en este sentido que muchos de los procesos de la enseñanza de la danza están a espaldas del contexto y la cotidianidad de los estudiantes. En este capítulo, el maestro chileno Carlos Delgado estará dialogando con el maestro colombiano Pedro Murillo, quien nos presenta un artículo que plantea problemáticas que invitan en torno a la danza en la escuela y su contexto. Estos maestros hacen parte de un grupo de importantes académicos que hemos convocado al 36º Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danza, en donde cada uno de los invitados nos presentará un texto de su autoría sobre el cual podamos debatir. El invitado de hoy es el maestro Pedro Pablo Murillo González, quien es docente, bailarín, coreógrafo, gestor cultural e impulsor de procesos formativos artísticos y de creación de públicos. Es candidato a doctor en artes y humanidades, mágister en educación e interculturalidad, especialista en investigación aplicada a la educación, licenciado en educación artística y licenciado en danza. Fundador de la Asociación de Danzantes de Sucre y miembro asesor cultural de la Fundación Hijos de la Sierra Flor. Ha sido secretario de Cultura de Cincelejo, docente de la Corporación Universitaria del Caribe, entre otros cargos. Actualmente es organizador de la Muestra Internacional de Danzas de Cincelejo. El maestro Murillo nos presenta su artículo La Escuela Ciega, Sorda y Muda. Este documento, así como todos los que componen este foro virtual, los podrá descargar gratuitamente desde la biblioteca de nuestra plataforma www.danza.co, en donde además encontrará más de 3.000 documentos académicos en español, los cuales están disponibles para su consulta. Bienvenidos. Lucho por una educación que nos enseña a pensar y no por una educación que nos enseña a obedecer. Paolo Freire. Esta reflexión nace frente a la necesidad de tocar el papel educativo de una escuela de danza como libro abierto al conocimiento en el contexto de hoy. Y en esta misma dirección surge el atrevimiento de usar adjetivos calificativos hacia la misma, como ciega, sorda y muda, al igual que la canción de Shakira, en medio de arbitrariedades y hebridades sociales, que termina en gran parte asumiendo el timón de la actividad formativa dancística. Esto se da porque las personas y entidades improvisan reiteradamente su quehacer en el acompañamiento a las nuevas generaciones, sin la más mínima claridad de hacia dónde ir, para entender a dónde llegar en su tarea educativa. Es de suponer que la educación como proceso conceptualizado y de reinvención permanente, sugiere desde la contemporaneidad una serie de transformaciones que deberían ir en sintonía con los cambios socioculturales que la realidad y las nuevas generaciones insinúan para que el discurso sea congruente con la práctica. En tal sentido, existe una fuerte miopía contextual como resultado de la colonización cultural, social y educativa, que no deja ver la realidad y resulta difícil nombrar las cosas por su nombre, porque las palabras y las definiciones también han sido prestadas. Con relación a lo anterior, la escuela de hoy debería ser situada y contextualizada, tal como lo manifestaba Paulo Freire en su Pedagogía de la Liberación, 1921-1927. En este sentido, se sugiere que la educación debe ser liberadora en el marco de un proceso de renovación de la condición social del individuo, considerando al sujeto como un ser pensante y crítico que reflexiona frente al real que vive. Desde esta concepción podemos decir que nuestra escuela de danza en particular es ciega porque sigue atrapada en su propio laberinto. No se asombra, no esculca, ni se atreve a proponer nuevas palabras que generen incertumbre o mucho menos nuevos movimientos que enriquezcan el arte. ¿Acaso lo sustantivo ya está nombrado? Las técnicas y los sistemas metodológicos se veneran como reliquias y no pueden contraerse al igual que a los maestros. ¿Y qué hay del verbo o la acción? La escuela ciega replica exactamente modelos, no se actualiza, no se detiene a mirar de forma estratégica sus falencias para potenciar oportunidades. La educación se transforma en la medida en que contextualiza su mirada dialogando con lo pasado y presente. Una escuela ciega difícilmente saldrá de su oscuridad si no aprende a buscar su luz. La educación es un proceso orientado a buscar el conocimiento certero, acorde a las condiciones de cada momento. No puede quedarse estacionada en el tiempo, requiere renovaciones y transformaciones substanciales. Si el maestro en una situación de igualdad con el alumno aún no ha encontrado su propia luz, ¿cómo puede este ayudar al otro a encontrar la suya? De esta gran interrogante, ¿cómo puede el docente ayudar a reflexionar y aprender de forma crítica al alumno? ¿Qué tipo de diálogo puede suscitar si este también necesita ser alfabetizado para aprender a encontrar su luz? Los niños y jóvenes asisten a las escuelas con la excepción de ser artistas, muchas veces más allá de ser mejores hombres y mujeres para transformar la sociedad. Llegan con una enorme caudal de sueños para que se les ayude a canalizar su ansiedad, a profundizar en el arte, a encontrarse en su estadio personal. Llegan y se encuentran con una investigación creativa que solo se volvió requisito para algunos concursos y no una oportunidad para explorar a fondo la realidad artística. Se copian mecánicamente pasos, figuras, ecografías y solo se cambian palabras y formas que expresan lo mismo y la producción intelectual que le sustente es poca. Aquella escuela que juzgaba, que se inventaba estrategias de motivación, que creaba herramientas de participación y enamoraba, está en crisis. La escuela que se llevaba a los niños y los encantaba hoy es un requisito social. La escuela parece estar cansada y se mecaniza con sus docentes, no tiene nuevos ojos, no hay nada que por descubrir. La monotonía es el día a día y se roba a nuestros estudiantes al mundo de lo instantáneo. Los estudiantes acuden allá porque no hay nada más que hacer o porque tienen el deseo de brillar. Además de ciegas, nuestra escuela es sorda, ha optado por ignorar su entorno, es una pequeña isla en la comunidad. Existe porque no hay otra opción donde dejar a los hijos para que los cuiden, entretengan o controlen. La visión de guardería está vigente especialmente para las familias de los pequeños. Triste realidad. La escuela poco o nunca escucha los problemas del entorno, no diferencia entre ver y escuchar y mucho menos entre ver y observar. No hay una actitud científica frente a las cosas, se quedó en la querella reiterativa y no indaga en la profundidad de los hechos. Esta escuela se acostumbra a subestimar y estigmatizar a los estudiantes. Los clasifica como buenos, regulares y malos, de acuerdo a su conducta social y a su desempeño artístico. Se queda en la superficialidad, no se adentra en su discurso, entendiendo que su misión es esencialmente humanista. La vanidad en este caso es más importante que la afectividad. Hay mayor preocupación por la participación en los concursos que por los diseños didácticos y herramientas pedagógicas que mejoren la calidad del proceso formativo. Se compite por ser el mejor bailador de la clase, el más bello frente al espejo y el primer lugar en el concurso para presumir ser los mejores. La escuela de la que se habla también es muda, poco dice sobre su realidad o es repetitiva en su proyecto de vida y poco se reinventa en su discurso. Son escasos los círculos de estudio e investigación para tratar temas internos y mucho menos para transversalizar problemáticas. Poco se estima la indagación escolar y no podemos exigir lo que la escuela no es capaz de brindar. El tiempo de esta se invierte en ensayos de repertorio llevados por el coreógrafo y es prácticamente una que otra actividad formativa ligada a sus necesidades. El tiempo de las escuelas es extraño, todo muere en ellas después de la culminación de las clases o ensayos. Poco o casi nada sucede en esta frente a la devolución del conocimiento a la comunidad. Los espacios son sólo para los ensayos de danza independientemente de que sean propios, prestados o arrendados. Nuestra escuela de danza es ciega, sorda y nuda porque el sistema social, político y económico así la necesita, sumisa, mecánica y obediente, lejos de la gran oportunidad de ser única y auténtica a nivel curricular, con su propio proyecto de vida y por ende un plan estratégico que le permita no extraviarse y llegar a cualquier lado. La canción que urge requiere de un cambio de melodía, nuevos acordes musicales para afinar la mentalidad de los docentes y alumnos. Esta nueva composición necesita aprender a observar, escuchar y dialogar con el entorno porque el sistema cambia cuando cambian los sujetos que están en él, cuando el motor quemó de voluntades, contagia de optimismo empáticamente a los demás. La escuela es un laboratorio de oportunidades y en ella están los niños y jóvenes que representan el presente para garantizar el futuro. Para transformar la escuela hay que transformar primero la mente de los hombres y mujeres que en ella interactúan. Los monólogos no funcionan, la educación es un proceso colectivo y dinámico, tiene que reinventarse todos los días en la magia de la pedagogía e investigación que surge del conjunto llamado comunidad educativa. Son las crisis las que generan las oportunidades y hay que saber dirigirlas. En la escuela se siembra esperanza, se cultivan sueños y se recogen acciones. No es un lugar que arroja al vacío, es un espacio para la pedagogía, el error, la divergencia e incluso las utopías, enseñando a vivir en medio de ellas. La escuela cambia cuando cambia la actitud de quienes construyen el conocimiento, depende de los canales de interacción que se construyen, no hay una sola recta para el éxito. Este es solo un momento del viaje. En la escuela hay que estar preparados para los días oscuros, claros y brillantes, aún sabiendo que hay pronósticos sin únicas verdades. Cada día es diferente al otro, cada uno trae su propio afán. El pensamiento colonizador sembró en nuestras naciones la idea ausencia, anonimato, el no ser esperando autorización. La escuela repite esa idea colonizadora cuando replica e impone saberes, cuando transfiere conocimientos que no ayudan a pensar, cuando copia e importan sistemas fuera de nuestras realidades. Para ello se requiere descolonizar la mente para que la práctica se sintonice con los saberes propios en renovadas comunidades de pensamiento. Cambiar el paradigma de la verdad requiere descolonizar nuestra forma de ser y pensar. Por lo anterior, es necesario una escuela que se reinvente y reivindique con la verdad. Una escuela observatorio que resignifique su dinámica y abra nuevas oportunidades para que también transite la pregunta, la contradicción y el intento. Que sea pegajosa, que enamore con la creación y provoque la convivencia en medio de la diferencia. Necesitamos de una escuela viva, que se invente locuras, comillas, para atraer al estudiante hacia el disfrute del saber y sus múltiples caminos. Un lugar sincero en el que se enseñe y hable con el ejemplo, que mira a los ojos y se atreve a estimar el valor de cada pequeña acción. Un sitio que contemple su autoridad en función del respeto por los demás sin importarle edad. Una entidad que se disculpe y esté dispuesta a errar como parte de su camino investigativo, que esculque y no se conforme con la mera verdad contada. Un ente que profundice en los problemas y se dé la tarea de rodearse de buenos hombres y mujeres para garantizar la diferencia entre igualdad y equidad. Sencillamente una escuela que ayude a pensar y a soñar. Maestro Pedro Murillo, qué gusto escucharlo en su interesante artículo. Da pie a una tremenda conversa respecto al tema que planteo, que me parece muy iluminador. Bienvenido entonces a este foro virtual de especialistas en danza que nos está convocando los danzantes de Colombia. Maestro Murillo, quisiera decirle que hace tanta falta el poder tener opiniones como la suya, las que plantea de esta escuela, ¿no es cierto?, que no escucha, que no habla, ¿no es cierto?, y que no dialoga con su entorno. Y dentro de eso lo que usted plantea es tan importante lo que usted releva respecto a esta miopía contextual, ¿no?, que se da en las escuelas y que se da por supuesto también en la danza. Este no considerar el contexto en el cual se inserta o está puesta, ¿no es cierto?, la escuela y principalmente una escuela de danza, ¿no? Es tan interesante que los aprendizajes se puedan hacer significativos cuando hay reflexión y hay referencia respecto al entorno, al de dónde vienen esos componentes de esa escuela, ¿no? Y por eso quería yo escucharlo aún más respecto a cómo cree usted que podría repararse, remediar ese no diálogo, no conexión con el contexto tan necesario para una escuela. Maestro, muchas gracias por esa lectura y por ese gran aporte. Sí, precisamente la invitación que se hace en esta reflexión que quiero aportar es el dejar de verla la escuela de danzas, de verla como una isla en la comunidad, ¿no? Inclusive la misma comunidad a veces no sabe que hay una escuela dentro de ella misma. Entonces, ¿cómo empezar a romper las barreras que hay en esa conexión con la comunidad? Empezando por la familia de los niños, de los jóvenes, de las personas que hacen parte de ese nicho, ¿no?, de ese encuentro. Entonces, no solo que los padres de familia no miren la escuela como el lugar a donde sus hijos los llevan y ahí están y reciben unos conocimientos, sino que ellos también hacen parte de la escuela, son parte de ella, bien sea como portadores, bien sea como personas que continúan con la labor que nosotros hacemos. La familia debe ser la primera llamada a participar en el día a día de la escuela de formación en danzas, entendiendo que la escuela no es un grupo nada más donde nos reunimos a bailar. Cuando uno habla de la escuela de danza a la que me refiero yo en el artículo, me estoy refiriendo a ese lugar donde suceden tantas cosas, donde ocurren tantas cosas y el docente, el maestro, tiene que tener las antenas paradas, tiene que tener una capacidad de mirada redonda frente al mundo y eso, ¿cómo lo puedo ir conectando con lo que sucede dentro del aula? Para que el aula no sea una cosa ajena, que no sea una una especie de isla, como decía, en la que están los niños allí, pero la danza nunca se conecta con lo que está pasando con el entorno. Entonces, esa es un poco la invitación. Hoy día estamos trabajando con proyectos pedagógicos que nos ayudan a mirar que la danza se hace a partir de lo que los niños, de lo que los jóvenes proponen. Se hace a partir de la voz de ellos también. Yo debo hacer un diagnóstico siempre de entrada cuando voy a encontrarme con un grupo de personas, un diagnóstico de quiénes son ellos, de dónde vienen, cuáles son sus circunstancias, personalizar ese diálogo con ellos, individualizarlo para poder acercarme a cada uno de ellos y obviamente ir conectando, conectando lo que uno llamaría un trabajo colectivo donde vamos aunando esfuerzos para concentrar nuestra atención en lo que va a pasar en el aula. El maestro que está pensando en llegar a la escuela y él todo lo lleva planeado y él todo lo lleva ya previsto, ese maestro tiene que revisar, tiene que sintonizarse porque debemos llevarlo, unas cosas en nuestra mente obviamente planeadas, pero tenemos que ponerlas a dialogar con lo que ocurre dentro de ese grupo de personas. Inclusive pueden haber muchos grupos y cada grupo tiene su realidad. Entonces esa es un poco la invitación inicial con este artículo, maestro. En ese sentido, ¿qué importancia le da usted a los repertorios que se practican, que se enseñan con las diferentes realidades de los grupos cursos? Porque me da la sensación de que hace más sentido cuando ese repertorio tiene algún referente o relación con mi propia cultura, ¿no? Y en ese sentido una escuela situada en un territorio va a ser distinta a una escuela situada en otro territorio con otros protagonistas. Sí, señor. Tenemos muchos casos, muchos casos, precisamente por esa distancia que nosotros tomamos frente a lo que ocurre dentro del aula o porque a veces a nuestros maestros de hoy día, a muchos, se les contrata para trabajar en su quehacer y lo que interesa es el repertorio maestro en última, ¿no? Que podamos mostrar eso dentro de la semana cultural, dentro del bazar, dentro de la actividad que está prevista anualmente y caemos en eso, en precisamente lo mediático, lo mediático y se nos olvida que la danza es un proyecto de vida y como proyecto de vida tiene que estar permanentemente dialogando con el antes, el antes de las comunidades, el antes de la escuela misma y tiene que de igual manera referenciar lo que va pasando a través del tiempo. Entonces desconocer esa realidad hace que vayamos por una vía y que los repertorios no se convierten en piezas por sí mismas conectadas con la realidad que viven las personas que están en ese contexto. Entonces, si es danza folclórica, ¿cómo no caer en el mecanismo de la danza folclórica? ¿Cómo hacer más viva esa danza folclórica? Y que de igual manera se entienda que la danza tradicional, hablando de la danza tradicional, no es estática, sino que esa danza tradicional se va alimentando con las nuevas corporidades. Se nos ha mentalizado en muchos casos que la danza tenemos que conservar como piezas de museo algunas cosas, pero esas cosas precisamente si no están configuradas en el cuerpo de quien las construye, quien las vivifica, no pasa nada, no pasaría nada. Entonces, en ese modo hemos caído. La danza necesita ser retroalimentada permanentemente y si hablamos de la historia de la danza y podemos hacer una exhaustiva observación de lo que ha pasado en ella, nos damos cuenta que no es igual, que nunca ha sido igual, que hemos estado dialogando de una generación a otra y cada uno ha ido sembrando su pequeña huella en ella, conservando algunos elementos, agregando algunos aportes, pero no deja de ser la danza viva, la danza comunitaria, el caso hablando de la danza tradicional. Y así pasa con el ballet también. El ballet en el tiempo no ha sido el mismo, con sus mismas técnicas radicales iguales. Algo ha pasado, por eso se habla de ballet moderno, de ballet contemporáneo, y lo mismo sucede con el baile popular, con el baile urbano. O sea, no es igual la experiencia. Entonces, esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es poder contextualizar, no es repetir mecánicamente, sino alimentar permanentemente desde los con quienes trabajamos ese proceso. Interesante, claro. La evolución incluso de las mismas técnicas, ¿no? Las mismas técnicas de las danzas tradicionales. El ballet, no sé, todo clásico, también evolucionado, ¿no? Esa técnica también ha ido evolucionando en el tiempo. Y el folclore o la danza tradicional, también hay que entenderla con su propia dinámica, ¿no? No ha sido igual. Y respecto a eso, al enseñar bajo ciertos moldes, bajo ciertas estructuras, bajo ciertas formas, metodologías y didácticas, aún está presente, pienso yo, muchos arraigos que debemos decolonizar. Es decir, ahí hay una pedagogía que está llamando de manera urgente a vivir un proceso decolonizador respecto a las maneras, a las formas de entender. Más aún cuando trabajamos dentro de repertorios de danzas representativas, identitarias, propias de las distintas culturas, en una gran diversidad. Y ahí entonces hacer consciente en cómo el ejercicio docente está colonizado desde la formación inicial docente, ¿no? Que ahí hay que hacer una remirada y hay que hacer un viraje, ¿no es cierto?, a lo decolonizador. Y desconocer entonces uno de los principales elementos, pienso yo, que decolonizar es justamente aceptar las diferencias, las subjetividades que ocurren, ¿no? Y no estandarizar y aplicar moldes dentro de un repertorio de danza que se da mucho, ¿no es cierto?, en ciertas danzas que fueron para ser transmitidas fueron rigidizadas, es decir, se pusieron rígidas al momento de cómo enseñarlas y eso no ha permitido el que permee el ser, ¿no? El que permee la subjetividad de cada uno de los sujetos que interpreta. ¿Cómo ve usted ahí o cuál ha sido su experiencia respecto a los procesos o conciencia decolonizadoras de los cuerpos docentes? Maestro, hay una reflexión que hemos hecho permanentemente en la medida que lo hemos podido hacer, especialmente con los formadores, porque yo estoy trabajando además con formadores, es precisamente entender que nosotros hemos tenido muchos procesos dancísticos prestados, yo digo prestados. De Europa llegaron muchas danzas prestadas, así les llamo yo, prestadas. Algunas quedaron como reliquias, otras fueron transformadas, algunas fueron aceleradas, reajustadas por las clases sociales, por las comunidades periféricas que las asumieron con otro ahínco, las comunidades afrocolombianas les dieron otro sabor a nuestras danzas, las comunidades indígenas las asumieron desde otras mentalidades, desde su cosmovisión, pero en fin, ¿quién nombra las danzas? ¿Quién las autoriza? Muchas danzas fueron prohibidas, muchas danzas fueron avaladas socialmente hablando, cuántas fueron prohibidas que se perdieron en el tiempo porque no eran entendidas, no eran asumidas como parte de las culturas y de la diversidad, de lo múltiple, ¿no? Entonces, la idea de nosotros precisamente es esa, entender que todavía aún en este siglo, siglo XXI, nosotros seguimos siendo colonizados y a veces hasta la última palabra la esperamos siempre desde afuera, las comunidades siempre esperan que alguien diga eso está bien, esa danza está bien, esa danza existe, esa danza es, y cuando aparece una nueva danza en la comunidad y la comunidad la va metiendo dentro, la va convirtiendo en una tradición, aún tenemos la duda si puede ser parte de una nueva tradición, ¿verdad? Porque no entendemos que hoy en la contemporánea podemos dar fruto a algo que en el tiempo se convierte en tradición. Entonces, también tenemos como esas dudas de atrevernos a ver lo que ya existe, tenemos la duda a quién, a quién le da el valor a eso, o en otras palabras, quién lo nombra, quién nombra eso que ya existe. Entonces, esos son unos temas bastante, bastante interesantes porque siempre estamos esperando como el niño, el niño en su casa, la autorización para atrevernos y que alguien nos diga está bien, está mal. Las técnicas, hay entrada un tema de lo ético, entra un tema de lo estético, de lo que puede ser bello o no, de lo moral e inmoral dentro de una comunidad y acá tenemos en Colombia muchos casos, el caso de la champeta, que es lo más reciente, el caso de la curia un tiempo, el fandango, que fueron prohibidos por la iglesia, en fin. Entonces, a eso nos referimos. Y ahora Shakira, a propósito de Shakira, que en la que me inspiro con el nombre de la Escuela Ciega Sorte y Muda, si Shakira no hubiera puesto la champeta en el Supergirl, en el escenario, no se estuviera hablando en el mundo de la champeta, aunque ya eso existía como manifestación afrocolombiana, África y todo esto. Entonces, entender que tenemos que ver desde dónde hablamos, desde dónde hablamos, quién habla, quién tiene el poder también, porque también estamos en una ciudad donde el tema político, la decisión que vamos tomando sobre nuestro cuerpo, sobre la danza, también está atravesado por un tema político, económico, social. Entonces, no es de olvidar esta reflexión, maestro. Si me permite, maestro Murillo, a mí me parece que ahí quien tiene el poder es la comunidad. No lo tenemos los investigadores, los docentes. Quien valida es la propia comunidad. Y nosotros somos meros espectadores, en tanto maestros y estudiosos, de esos fenómenos. Y es tan interesante, entonces, devolverle el poder a la comunidad. En ese sentido, me parece que nosotros, en la labor educativa, ahí, como usted bien lo plantea, somos una bisagra fundamental en esa comprensión. Y a veces esperamos que las validaciones, ¿no es cierto?, por ciertas mentalidades colonizadas también, es que las validen otros, ¿no? El que el otro nos diga el valor. Y resulta que el valor nos está dando la propia comunidad, pienso yo, ¿no? Y uno tiene que estar atento a eso. Y qué interesante es el poder entender estos fenómenos. Por último, en este último minuto, maestro Murillo, a mí me parece que lo que usted plantea también respecto a este laboratorio de oportunidades en que se puede transformar la escuela, es realmente entender que los espacios educativos pueden ser transformadores y pueden ser liberadores. Usted cita a Paulo Freire, ¿no es cierto?, y que me parece importantísimo el considerar en nuestras comunidades latinoamericanas esos planteamientos de entender la escuela, ¿no?, como un proceso transformador y liberador. Yo quiero realmente felicitarlo por su artículo. Voy a compartir su artículo con mis estudiantes en la universidad, que se están formando como docentes en danza también, porque el tener una experiencia propia de otra comunidad, de otro país hermano, es interesantísimo a la hora de hablar de teoría de reproducción, cuando hablamos de procesos de colonizadores en la educación, cuando hablamos de cultura popular y tradicional en temas de identidad. Así que quiero realmente felicitarlo y ha sido un placer poder escuchar su ponencia, maestro Murillo. A usted, maestro. Muchas gracias. Ojalá pudiera quedarnos mucho más tiempo aquí, pero el tiempo es solo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.